Hola que tal, son uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez un videito rápido, nuevamente dando mi opinión si realmente conviene la Selection Box Super Mini o no conviene Recuerden que para las demás Selection Box ya había hablado de ello, links de este video en la descripción Este video ya habla de tanto las Selection Box normales como las Mini Porque tienen diferentes sobres los cuales pueden abrir Y bueno, la diferencia que tiene esta nueva Mini Super Mini Selection Box Es que una, solamente trae 3 cartas nuevas Y dos, aunque ya las haya comprado yo, solamente puedes comprar hasta 4 sobres con gemas Quiere decir que para las personas Free to Play solamente van a poder obtener el 33% de las cartas que vienen por aquí Las personas que pagan obviamente si pueden conseguir todas las cartas Y bueno, primero voy a mencionar si las cartas por sí solas, las cartas nuevas, valen la pena Empezando por la carta más Vanilla, la que únicamente es un monstruo de efecto Raiza, el Monarca de las Tormentas, monstruo de un sacrificio, 2400 de ataque Esta carta es invocada por sacrificio, selecciona una carta en el campo Pone ese objetivo en la parte superior del deck Ya tenemos al Kaius que puede desterrar cartas y eso es muy bueno Pero esta regresa al deck Regresar al deck creo que es de las cosas más fuertes que hay Porque hoy en día incluso desterrar puede beneficiar al oponente Imagínate que estás enfrentándote a un Thunder Dragon Desterrarle activa sus efectos y aparte sí pueden mover los monstruos del destierro Y hay otros decks que incluso pueden convocar desde los destierros Pero bueno, de todas maneras nunca hemos visto movimiento con los monarcas Esperábamos que Silvio arreglara eso con sus habilidades Pero ya vimos que la habilidad que tiene de monarcas es muy mala prácticamente Así que pues, meh Nos pasamos a la siguiente SR Eater, el malvado dragón fortalecedor Monstruo péndulo, su efecto mágico Es por cierto escala 4 Es que una vez por turno puedes desterrar un guerrero fortalecido en tu cementerio Y después selecciona una carta en el campo, destruyela Los guerreros fortalecidos la verdad es que no son tan poderosos Creo que algunos tienen efectos de volteos, de destruir Esos son los más decentes Pero la verdad es que no harías un deck nada más para usar este efecto mágico Entonces creo que eso no es lo óptimo Ahora nos vamos al efecto de monstruo Cuando esta carta es invocada de modo normal o especial Puedes seleccionar un monstruo en el campo, destiérralo Es un monstruo de 6 estrellas, 2300 Entonces es un solo sacrificio Básicamente es como si fuera un monarca Lo invocas por sacrificio y puedes desterrar un monstruo La diferencia es que este no nada más es invocado por sacrificio También puedes invocarlo de modo especial de alguna manera O por medio de péndulo Y también te va a contar su efecto Así que esto si lo veo bueno O por lo menos decente Lo malo es eso que es un monstruo de sacrificio Como carta mágica casi nunca lo vas a usar Va a ser muy difícil Ya que su escala está exactamente a la mitad Entonces si se traba realmente se te va a trabar Entonces tiene sus pros y tiene sus contras Aún así siento que es poquito mejor que el Raiza Y luego por último La nueva carta UR Archidemonio Excentruca Escala 7 Siempre va a ser bueno que tengan escalas altas o muy bajas Porque aunque no uses su efecto mágico Te sirve para hacer varias invocaciones Entonces Este como efecto mágico dice Puedes seleccionar otra carta mágica de trampa en el campo Destrúyela Así como a esta carta Solo puedes usar este efecto una vez por turno Entonces si en algún punto tú te quieres deshacer de esta carta Lo puedes hacer fácilmente La puedes limpiar Y te llevas al mismo tiempo una carta del oponente Entonces básicamente es como si fuera un tifón Digo lo único es que no puedes activarla en el turno del oponente Pero sí puedes destruir una carta de magia trampa Y también te sirve como escala Entonces ya con eso es muy bueno Pero No nada más eso Recuerden cuando un monstruo péndulo es destruido No va al cementerio Sino que va al extra deck Para luego poder ser reinvocado como monstruo Usando una invocación péndulo Y ahí ya entra lo que es el efecto de monstruo La carta como si fuera un monstruo Carta de monstruo tiene 3 estrellas 8 de ataque 1000 de defensa No la voy a usar para atacar obviamente Pero la puedes invocar normal Y dice Puedes sacrificar esta carta Y después seleccionar un monstruo en el campo Destrúyelo Solo puedes usar este efecto una vez por turno Entonces tiene prácticamente el mismo efecto Si lo usas como magia Puedes destruir cartas de magia trampa Si lo usas como monstruo Puedes destruir cartas de monstruo Su coste es ella misma Entonces La jugada típica sería Activarla como mágica Activar su efecto Destruirse a sí misma Junto con una carta mágica de trampa del oponente Esta al ser destruida Se va al extra deck Luego Con tus escalas La re invocas como monstruo Activa su efecto como monstruo Se sacrifica ella misma Vuelve a ir al extra deck Y destruimos un monstruo del oponente Y también Cada turno podemos volver a hacer eso Re invocarlo por medio de péndulo Para poder quitarnos cada turno Un monstruo oponente Muy buena carta Esta sí vale la pena tenerlo Y lo puedes meter en el deck que tú quieras Obviamente decks que usen la invocación péndulo Serán beneficiados un poco más Ya que vas a poder usar precisamente la escala de esta Y bueno Ahí ya dependerá de cada quien Si deciden de que Ok Si quiero esta carta O no quiero ninguna de las tres O quiero las tres Va Pero va la pregunta ¿Realmente me conviene abrir la selection box? O como muchos dicen Es solamente una estafa Pues bueno Depende de cada quien Ejemplo Si quiero las cartas de Melodiosas Pues bueno Aquí ya vienen la mayoría juntas Entonces podría simplemente Comprar esta selection box Adquirir estas cartas Y listo Pero Melodiosas también Nos viene en una sola minicaja Así que pues me conviene más la minicaja ¿No? Lo mismo pasa con Los super pesados Vienen varias cartas super pesados Podría aquí Armarme los super pesados Simplemente con la selection box Pero lo mismo Nada más tiene una sola caja Así que pues da igual ¿No? Y también viene Un solo Yosenju Pero es el que viene en otra caja Entonces También puedes sacarlo por ahí Así que Si nada más quieres un solo arquetipo No te va a convenir esto Te conviene más Irte a su propia caja Pero si quieres Varios arquetipos Si quieres quedarte El deck de Gongensaka El deck de Silvio De Yosenjus Y el deck de Yuzu Entonces ahí sí Porque ya te vienen Las tres packs Como si te vas comprando Un poco de cada uno Y así te ahorras Unas cuantas gemas De dichas cajas Especialmente los que vienen En las minicajas Que son las melodiosas Y los camas Pero solamente Si quieres más De un arquetipo Y bueno ahora sí Igual que los anteriores videos Para los free to play Si nada más podemos comprar Cuatro Realmente nos conviene Si nos podría salir algo Pues como dije Nada más puedes abrir El 33% Eso quiere decir que Para que te salga Por lo menos Una de estas cartas Tienes que querer Por lo menos Cuatro cartas de ellas Si tú quieres Por lo menos Una de las URs Que te salga Y nada más vas a abrir Las cuatro Tienes muy buenas probabilidades De que te salga Por lo menos Una de ellas Y con eso Solamente habrás gastado 800 gemas Para poder conseguir Una UR O bueno Una de esas cartas No voy a generalizar Como UR Porque puede ser Que también quieran SR Entonces conviene Pues en ese caso Por supuesto que sí Porque ya te salió Una carta Pero bueno Ese es el mínimo El mínimo es de cuatro Yo la verdad Recomiendo más Que tengan cinco cartas Como mínimo Que quieran ustedes Porque así Cuando estén En el último sobre gratis Bueno el último sobre De gemas Pues ya habrán abierto Tres Solamente les va a quedar Nueve cartas más De las cuales Cinco de ellas Si quieren Entonces Tienen más de un 50% de probabilidad De que ese último sobre Por lo menos Les dé Dicha carta Si tienen cuatro Tienen menos de 50 Pero aún así Tienen buenas probabilidades Y bueno Esos son mis consejos Para esta Nueva Super Minis De election box Como dije La verdad es que Lo único que conviene Es esta carta Pero sí Si hay interesados Por varias de estas cartas Por varios de estos Arquetipos Yo creo que sí Les va a convenir Ya que se van a ahorrar Un poco de gemas Son muy pocas Las gemas Que uno se gasta En una selection box Con lo que puede conseguir Pero sí Tienen que tener Un mínimo De cartas Para que realmente Le saquen provecho Lo mismo que mencioné En las anteriores Selection box Si quieren saber Cuál es el mínimo De ellas Links de ese video En la descripción Vale Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Sin un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!